Soy el padre Javier Olivera Rabasi y estamos viendo el caso Galileo. Ante el debate con los aristotélicos, como veíamos en el capítulo anterior, los partidarios del geocentrismo, recordemos la tierra hacia el centro, decían ellos, Galileo se encontraba en un momento único. Poco tiempo atrás había ganado una pequeña batalla al demostrar que era un error el de ellos, el de sostener la velocidad de los cuerpos en caída, decía él, dependía de su masa. Todo esto contribuía a que los ánimos se crisparan y fue en este ámbito de discusión y de confusión que en 1611 los aristotélicos van a acusar a Galileo Galilei de querer como contradecir las sagradas escrituras, es decir, un problema interno entre astrónomos. Y decían que él la contradecía al afirmar que la tierra giraba alrededor del sol. Se trataba, como vemos entonces, de una disputa de escuelas, como en todos lados existen. Las discusiones académicas pasaban cada vez más a mayores y con el fin de desacreditar a Galileo, le imputaban al astrónomo Pisano también que él intentase meterse en el terreno de la exégesis, es decir, de la interpretación bíblica, cuando su hipótesis aún no estaba del todo comprobada, cosa que hasta el momento era cierta. El texto bíblico en cuestión siempre era el texto del libro de Josué, capítulo décimo, donde hemos leído ya en capítulos anteriores, que se narra que el sol se detuvo. Es decir, la tierra giraba alrededor del sol, entonces la Biblia se equivocaba. Este era más o menos el planteo. Bien, dado que el sistema de Ptolomeo era bastante adecuado, más o menos con una cierta precisión, y el heliocentrismo, el sol es en el centro, no estaba todavía suficientemente probado, no parecía razonable cambiar la interpretación de los textos de la escritura, de las sagradas escrituras, sobre todo para adecuarlo a nuevas hipótesis todavía no del todo comprobadas. Y entonces, ¿y aquí cuando entra Galileo en escena? La crítica externa, sumado a su mal genio también, un poco fervoroso, hicieron que en lugar de mantenerse cauteloso, se volcase a una campaña casi periodística, diríamos, para divulgar su postura heliocéntrica. Y para esto va a comenzar no solamente a dar conferencias sobre astronomía, sino que hasta se va a dar el lujo de querer interpretar la Biblia según sus nuevos descubrimientos, careciendo todavía, como decíamos antes, de la certeza propia de la ciencia, e incluso de la autoridad para incursionar en un ámbito que no le apropia, la interpretación bíblica. A ver, simplemente un paréntesis. Cuando uno plantea y decimos a la mañana, ¿salió el sol o no? No estamos diciendo, la tierra giró sobre su eje, entonces, por lo tanto, tuvimos la percepción de que el sol salió. No, no, es el modo de hablar. Bien, continuamos. El carácter enérgico y bastante orgulloso también de Galileo Galilei va a ser que no acepte esto de que no estuviesen comprobadas sus intuiciones. Además, lejos de lo que la Iglesia propugnaba sobre los sentidos de los pasajes de la Biblia, Galileo quería interpretar las Sagradas Escrituras de un sentido literal. Es como si dijese, como si se dijese, en la Biblia se dice que el sol se detuvo. Pero el sol no se mueve, segunda premisa. Por lo tanto, la Biblia se equivoca. Bien, Galileo dejaba de lado lo que siempre la Iglesia había enseñado. Es aquello que el famoso Cardenal Baronio, gran historiador de la Iglesia, discípulo de San Felipe Neri, decía, repetía en su época, decía así el Cardenal Baronio, que el propósito del Espíritu Santo, al inspirar las Sagradas Escrituras, es enseñarnos cómo se va al cielo, y no cómo va el cielo, o sea, cómo camina el cielo. Además, siempre los escritores sagrados habían escrito inspirados por el Espíritu Santo, pero según el lenguaje humano, según cómo uno va viéndolo. ¿Cómo es esto? Pongámoslo más claro. Decíamos antes, si uno madruga, se pregunta, ¿ya habrá salido el sol? No decimos esto de, ¿se habrá cumplido la hipótesis entonces copernicana o Ptolemaic, Ptolemaica. Hablamos al modo humano. Y Dios, por pura condescendencia divina, quiere hablarnos y nos ha hablado en las Escrituras de un modo en que la entendamos. Ante las acusaciones de los científicos, entonces, contrarios a la Iglesia, la misma Iglesia, digamos, no vio más remedio que iniciar un proceso en la contra o en contra de Galileo para que él ratifique sus dichos con pruebas, o los rectifique, en especial en lo tocante a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Los procesos canónicos, entonces, van a surgir a partir de esto, de una incursión indebida de Galileo en el ámbito exegético, en el ámbito de la interpretación escriturística. Bien, entonces entramos en los procesos. Galileo fue sometido a dos investigaciones. En el primer proceso, para llamarlo de algún modo, que se dio en el año 1616, no tan conocido, porque ni siquiera va a ser licitado ante un tribunal. De hecho, se enteró de la denuncia a su contra, casi como a través de terceros, y no sufrió condena alguna. Solo hubo algunas diligencias procesales que van a durar un par de meses. ¿La Iglesia por qué hacía esto? Porque mantenía, en este tipo de casos, una prudente opinión. Como puede verse a partir de las palabras de un santo cardenal de la Iglesia del Renacimiento, que fue el cardenal Roberto Belarmino. Es de 1615, más o menos. Que decía algo así, que como que la astronomía copernicana puntualmente intenta entonces buscar pruebas reales todavía, y salir de las apariencias y las conjeturas. Es decir, no estaba en contra el cardenal Belarmino o el resto de la Iglesia en las investigaciones astronómicas. Para nada. Y se preguntaban si las tesis simplemente son compatibles o no con los enunciados de la Escritura. Pero no había condena. Simplemente se planteaba que se dicen pruebas. Ni condena, ni exabruptos contra la ciencia. Al contrario, lo dijimos antes, era la Iglesia la que fomentaba el estudio científico. Según la Iglesia, hasta que no se proporcionasen pruebas fehacientes sobre el giro de la Tierra alrededor del Sol, era necesario interpretar la Escritura con mucha circunspección y hasta el momento como se había interpretado siempre. Pero de demostrarse lo contrario debía revisarse simplemente la interpretación bíblica. Declarando simplemente que en dichos pasajes el modo de entender el texto sagrado no debía ser literal como estaba, sino que por benevolencia divina el escritor sagrado, el agiógrafo, el escritor secundario, se había expresado de modo tal que pudiésemos entenderlo. Dios, autor principal, por medio del escritor sagrado, causa instrumental, decimos cuando estudiamos Biblia, hablaba al modo humano. Punto. El problema que se planteaba en la comunidad científica era que la prueba dada por Galileo para explicar la rotación de la Tierra era errada y intentaba mostrar su hipótesis por una prueba errada a partir del movimiento de las mareas. Bien. Será más tarde, recién, puntualmente ya hemos hablado de Isaac Newton, quien va a terminar por definir la cuestión. Pero nos encontramos en tiempos de Galileo. Es decir, Galileo acertaba quizás en su resultado, pero se equivocaba en dos puntos. Punto primero. Sus pruebas no eran científicamente todavía aceptables. Tenía razón en el resultado, pero no en el modo, en el camino científico de probarlo. Segunda. Galileo no debía meterse en un campo de interpretación que le era ajeno, que era la interpretación bíblica, porque era un ámbito epistemológico distinto, un terreno distinto al suyo que era la astronomía. Lo que se le pedía a Galileo era simplemente esto, prudencia. Esto es lo que la iglesia pedía, prudencia. Prudencia en sus declaraciones, prudencia en sus impresiones, en sus publicaciones, y sobre todo pruebas más contundentes para poder explicar aquello que todavía era una hipótesis. Tan grande era el revuelo que se había causado con todo esto que ya en 1616 se va a publicar un decreto de la congregación del índice, donde se colocaban los libros que todavía estaban dudosos o prohibidos, con tres escritos sobre astronomía. Una publicación titulada Acerca de las revoluciones de Nicolás Copérnico, puntualmente, que exponía la teoría heliocéntrica, el sol es el centro, de un modo científico. Después, un comentario de un sacerdote, también agustino, fíjense que todos científicos y sacerdotes, español, Diego de Zúñiga, publicado allá por 1584 en Toledo y en Roma en 1591. Donde se interpretaba algún pasaje de la Biblia de acuerdo con el planteo copernicano. Y también, por último, un opúsculo de un carmelita, de vuelta, sacerdote italiano, Paolo Foscarini, publicado en 1615, donde se defendía el sistema copernicano. Es decir, y planteaba esto que no estaba, incluso en este texto que no se encontraba este planteo en contra de las escrituras. Es decir, quedaba afectado por las mismas censuras cualquier otro libro que enseñara las mismas doctrinas sin todavía aportar pruebas más contundentes. Y el motivo de las censuras era doble. La doctrina que defendía el heliocentrismo aún no había sido completamente probada y, por lo tanto, resultaba peligrosa al momento de interpretar las escrituras más todavía en tiempos del protestantismo como nos encontramos. Uno se podrá preguntar ¿pero actuaba bien la Iglesia? Recordemos que el heliocentrismo era la postura no solo no comprobada sino también que podía causar un grave daño a la cristiandad bastante dividida por entonces por el problema protestante. Dividía las mentes. Europa estaba fraccionada. Se pedía entonces simplemente cautela prudencia cosas que Galileo no aceptaba demasiado. Y fue así que manteniéndose en sus trece como decimos en español la Iglesia digo, Galileo manteniéndose en sus trece se va a ver como obligada a amonestarlo al mismo tiempo que le rogaba que se abstuviese de defender la teoría heliocéntrica hasta no tener pruebas más contundentes. En síntesis no era ni va a ser condenado ni a la horca ni torturado ni flagelado. El cardenal Belarmino San Roberto Belarmino le pidió simplemente por entonces por medio de un monitum una advertencia se dice así en latín que presentase la teoría o la hipótesis copernicana simplemente como lo que era todavía una hipótesis. Y Galileo va a aceptar este monitum hasta que va a ser recibido por el papa por entonces reinante Pablo V quien posteriormente en 1620 va a autorizar la lectura de sus propias obras previo a hacerles ligeras correcciones. Así se imponía para Galileo no enseñar por un tiempo prudencial de modo público la teoría o la hipótesis heliocéntrica hasta que los ánimos se calmasen. pero se promovía no solamente a que no dejase de escribir y de investigar sino incluso que lo hiciese si era la misma iglesia le interesaba ensanjar este tema. A pesar de la aceptación como decíamos antes del monitum de parte de Galileo él no se va a quedar de brazos cruzados y va a desobedecer públicamente va a dar luz incluso a un nuevo libro titulado así Diálogo sobre los dos sistemas del mundo y no va a ser ningún tipo de corrección correcciones que le habían pedido que anotase respecto de sus hipótesis y sus pruebas. Este opúsculo había recibido cierta aprobación eclesiástica a condición de que se presentara el heliocentrismo es decir el sol es el centro como una todavía hipótesis cosa que Galileo no va a hacer y por esto entonces por haber publicado un libro sin esta esta advertencia va a ser procesado en un segundo proceso ya más serio. Una vez más debía comparecer ante los tribunales eclesiásticos nos encontramos en 1633 va a haber muchos científicos especialmente religiosos católicos volcados en favor del innovador sistema copernicano y de Galileo condenado recordemos por Lutero que van a guardar las decisiones de la ciencia para continuar con sus estudios los resultados van a ser similares a los del anterior proceso cosa que no agradó demasiado al imputado es decir a Galileo es decir se va a restablecer momentáneamente la paz entre el ámbito astronómico y el ámbito bíblico y se va a confinar la discusión al ámbito puramente científico más bien duro donde se debía estar es decir la situación se va a estabilizar hasta que un admirador amigo y seguidor de Galileo Monseñor Barberini que más adelante va a ser elegido como sumo pontífice con el nombre de Urbano VIII va a plantear una cierta benevolencia hacia Galileo todavía siendo cardenal él mismo va a escribir una carta apoyando el planteo de Galileo en la que va a pedir simplemente esto cautela todas estas circunstancias van a hacer que el famoso astrónomo pisano se envalentone a la par que va a crecer en él la sensación de que esa prohibición antigua de 1616 esa advertencia que tenía había como caducado entonces bueno ahora me apoya el cardenal amigo va a decir pocos años después entonces y después de algún fruto de sus estudios va a publicar un libro titulado acerca de el diálogo sobre el flujo y el reflujo del mar en el que él creía disponer de una argumentación nueva para demostrar el movimiento de la tierra entonces de vuelta continuamos con el caso Galileo un problema astronómico bíblico y un problema de pasiones italianas vamos a ver el resto para que para que no te la cuenten si les gustó el video no olviden darle a me gusta suscribirse activar la campanita y comentar para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad de apologética y de formación Dios les bendiga que no te la cuenten que no te la cuenten no te la cuenten si les gustó no te la cuenten no te la cuenten